El IBEX 35 cierra con leves pérdidas este miércoles en una jornada marcada por las cifras de Inditex que ha ganado un 32% más entre febrero y octubre. La testil gallega se ha dado la vuelta y ha terminado en rojo tras publicar estos resultados. En pérdidas también han cerrado Repsol, Meliá, IAG y Telefónica, que hoy reúne a su consejo de administración y su filial alemana ha recomendado aceptar la OPA de la matriz. En el lado positivo, ACS, Solaria y Colonial han sido algunos de los valores más destacados. La gran cita de la sesión, como no podría ser de otra forma, será la decisión de tipos de la Reserva Federal. El consenso espera que los mantenga sin cambios, pero ya se conocerá con las bolsas europeas cerradas. Además, este miércoles la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ha publicado su informe mensual sobre el mercado petrolero y ha mantenido sin cambio su previsión de demanda de crudo para 2024. Asimismo, la organización ha achacado la volatilidad de los precios del oro negro a las exageradas preocupaciones sobre la demanda y a la acción de especuladores. Este miércoles se ha hablado también de las medidas económicas que ha anunciado Argentina, que incluyen una devaluación del peso en un 54% y nuevos recortes de gastos públicos. La recién inaugurada administración de Javier Milei ha debilitado la tasa de cambio oficial a 800 pesos por dólar. Antes del anuncio, la tasa era de 366,5 pesos por dólar. Estas medidas han sido bien recibidas por el Fondo Monetario Internacional.